Rayos, me metieron en esta jaula, pero bueno investiguemos un poquito pero solo un poquito, pero que mierda. ¿Eres igual a mí? Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Blue. ¿Azul en inglés? Igual que el cielo, donde vuelan los pájaros. ¡Qué torpe eres! ¡Torpe, torpe, torpe! Listo, vámonos. No hay mucho tiempo. ¡Espera, espera! ¿Estás listo? ¿Para qué? Oh, oh, wow. De acuerdo. Confianza. El halcón del amor. Ay, bueno. Oye, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Lo que tú querías que... Solo para aclararlo. ¿Qué estás haciendo? Intento escapar. Oh, ah, sí. Escapar es justo lo que intenté con eso que hice. ¡Alto, alto, alto! ¿En serio creíste que nos íbamos a besar? No, 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 no. ¡Te acabo de conocer! Lo más, pero no soy de esa clase de aves. Oye, yo no tengo nada que ver con esto. Pero reconozco que es una gran canción. Naturally. Sí, canta, Bayona. Perdón. Tranquilo, Blue. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Perla. Muy bien, Perla. Te ayudaré a salir de aquí. No logramos. Sí, pero una pregunta. ¿A dónde mierda vamos a quedarnos a dormir? En un bosque tonto. Bueno, vamos. Ok. Mierda, en un bosque, esto tiene que ser una puta broma, pero bueno, tendré que ir aún así que hay animales peligrosos, pero bueno, la tendré que seguir.